Bueno, buenos días, soy Rita Franco Hernández. Yo ingresé a Levasi por motivos de salud. No creía, mis hermanas me lo recomendaban, yo no creía nada en él, yo decía que pues era nada más puro negocio y ni nada de eso. Pues un día pasó que me enfermé, resulté con herpes, no dormía, mi hermana se dio cuenta, me lo fue y me lo invitó y desgraciadamente lo tuve que tomar porque como dicen, un perdido a todas va, me lo tomé como realmente, como si fuera un medicamento porque yo me sentía tan mal que así fue como yo lo tomé. Gracias a Dios vi resultados como a media lata que me tomé. Después de no dormir, yo me quería dormir hasta en el piso porque empecé a sentir un relajamiento muy rico, me empezó a tranquilizar, traíamos un estrés muy fuerte en ese entonces y a consecuencias de eso me bajaron las defensas y gracias a Levasi, lo primero que hizo fue elevarme el sistema inmunológico y como que empezó a establecerme el sistema nervioso y empecé a sentirme muy bien. Yo no lo creía, aún así no lo creía, todo por darles la contra a mis hermanas, pero ya vi que esto es realidad y hoy en fecha sigo tomándolo. Ya tengo como 12 años aquí en Levasi tomándolo, nunca me imaginé que lo iba a recomendar.